Música Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía Dominical. Este tercer domingo de Adviento, conocido como el Gautete, celebramos la alegría de saber que el Señor ya está cerca. Pidámosles a Dios que nos permita vivir en el gozo de su llegada. Y con esa actitud de espíritu alegre, celebrando con júbilo esta Eucaristía. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Te esperamos con la lámpara encendida. Te esperamos, ven pronto Señor. Te esperamos, preparándote el camino, allanándote las sendas. Te esperamos, Señor. Maranata, 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 ven Señor Jesús. Maranata, 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 ven Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Mis queridos hermanos, mis queridos hermanos televidentes, bienvenidos todos a celebrar la Eucaristía. Estamos en el tercer domingo de Adviento. Gaudete, gaudio es alegría, alegraos. Ya se acerca el Salvador. Y este signo de color rosado en la vela y en las vestiduras litúricas, significa una pequeña pausa en este tiempo de penitencia y de preparación para tomar un respiro y alegrarse por la presencia cercana de Cristo que nace en Belén. Vamos entonces a encender la tercera vela de la corona, en donde vamos ahora a ir viendo la corona a acrecentarse en su luz. Y veremos cada día más con este signo que el Salvador está cerca. Oremos. Señor, la tierra se alegran estos días. Y tu iglesia es de bordo de gozo ante tu Hijo el Señor, que se avecina como luz esplendorosa para iluminar los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia, del dolor y del pecado. Lleno de esperanza en su venida. Tu pueblo ha preparado esta corona con ramos del bosque y la ha adornado con luces. Te pedimos, Señor, que mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta corona con nuevas luces, a nosotros nos ilumines con el esplendor de Aquel que por ser la luz del mundo iluminará toda oscuridad. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Les anunciamos el gozo de Adviento, con la tercera llama ardiendo. El tiempo se acorta, ya viene el Señor. El mundo se alegra en tan buen Redentor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Para celebrar con gozo y sobre todo con fruto, vamos a entrar en nosotros mismos y a pesar de estar en alegría, reconocer aún así que nuestra solidaridad con el pecado a veces persiste. Y vamos a reconocer delante de Dios y delante de la comunidad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro, Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos, estás viendo, Señor, como tu pueblo espera con fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo. Concédenos llegar a la Navidad, fiesta de gozo y salvación, y poder celebrarla con alegría desbordante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El canto jubiloso del profeta Sofonías anuncia la restauración de Jerusalén. El profeta ve a Jerusalén libre de su condenación. Escuchemos. Lectura de la profecía de Sofonías Regocíjate, hija de Sion, grita de júbilo, Israel. Alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sion, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti. Te ama y se alegra con júbilo, como en día de fiesta. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Cantemos. Grita júbilosos, que grande es en medio de ti, el Santo de Israel. Grita júbilosos, que grande es en medio de ti, el Santo de Israel. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacaré izaguas con gozo de las fuentes de la salvación. Grita júbilosos, que grande es en medio de ti, el Santo de Israel. Grita júbilosos, que grande es en medio de ti, el Santo de Israel. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Grita júbilosos, habitantes de Sion, que grande es en medio de ti, el Santo de Israel. Grita júbilosos, que grande es en medio de ti, el Santo de Israel. En esta segunda lectura, escucharemos al apóstol San Pablo, que nos invita a estar siempre alegres y no preocuparnos, pues el Señor está cerca. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Palabra de Dios, Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. San Lucas nos transmite las normas de conducta que San Juan Bautista presentaba para recibir la inmensa alegría del perdón y las promesas mesiánicas. La alegría cristiana consiste en compartir con el prójimo lo que hemos recibido de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar con atención la proclamación del Santo Evangelio. Preparad el camino al Señor y escuchad la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Con ustedes, sí. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan, entonces, ¿qué hacemos? Él contestó, el que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no tiene. Y el que tenga comida, haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron, maestro, ¿qué hacemos? Él les contestó, no exija más de lo establecido. Unos militares le preguntaron, ¿qué hacemos nosotros? Él les contestó, no hagan extorsión, ni se aprovechen de nadie, sino conténtense con la paga. El pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos, yo les bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego, tiene en la mano el bieldo para aventar su parva y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Este domingo es un domingo que nos invita el Señor a prepararnos. Y porque si hay una característica importante en la Navidad, cosa que estamos preparando en el Adviento, es precisamente que la Navidad tiene que ser una experiencia alegre, de alegría. Claro, uno dirá, bueno, pero la Navidad es alegre, se goza mucho. No, no, la Navidad se divierte mucho la gente. Mucha gente dice, este país es un país alegre. Este país no es un país alegre. Es más, es un país muy triste, solo que es un país que sabe divertirse. Usted sabe que en cualquier musiquita se arma tremenda pachanga, en cualquier momento, pero eso no es alegría. Eso es diversión. La alegría es otra realidad. Es una realidad que no depende de lo externo. Es una realidad que no depende de que me toquen música o que me canten un salmo de lamentación. Por eso San Pablo dice, estén alegres. Y se lo repito, estén alegres. Estar alegre para San Pablo es una orden. Oiga eso. Es una orden, es un imperativo. ¿Qué quiere decir esto? No tanto un imperativo. Aquí lo que está diciendo, le está recordando al cristiano, ¿cuál es el motivo para el cual estar alegre? Y que lo tiene que estar recordando. Con ese motivo, recordándolo siempre, eso sí es un imperativo. Entonces estará siempre en alegría, independientemente de las circunstancias que pasen. ¿Cuál es la alegría verdadera en la que podemos estar siempre estables? Cuando conocemos al Dios que nos ama y al Dios que se acerca. Al Dios que nos ama y que nos ha querido, y se ha querido acercar tanto, que viene a redimirnos. Viene a tomarnos en cuenta. Un pueblo que había perdido la brúgula, el norte. Ahora encuentra que su norte es Cristo, es la estrella polar que nos indica a nosotros el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es la estrella polar en la que muchos marineros se pueden guiar para llegar al puerto del Padre celestial. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Y esa es la alegría. Esa alegría no necesita de música, no necesita de pachanga y no necesita de ninguna sustancia que provoque alegría. Porque la alegría viene de una certeza. La alegría viene de esa seguridad. De un decir, yo sé que Él me ama. Yo sé que Él está conmigo. Y cuando me pasa algo malo, yo sé que no es Dios que no me ama. Yo sé que algo está pasando, algo tendré que aprender, pero no se le ha apartado el amor de Dios hacia mí. Y entonces conserva la alegría a una circunstancia difícil. Esa estabilidad del amor de Dios que no se muda, es la que nos permite a nosotros encontrar una alegría que no se muda. Es ese amor que nosotros lo ponemos en cuestión muchas veces y eso hace que perdamos la esperanza y todo. Cuando alguien cree que Dios lo ha abandonado, se desespera, pierde la esperanza. Cuando alguien cree que Dios ya se olvidó, que ya no quiere saber de Él, que ya está, que quiere achicharrarnos, que quiere sacarnos fuera, que quiere despreciarnos. ¿Esa es la experiencia más triste? ¿O la experiencia de sentirse abandonado? Cuando dice alguien, que conozco personas, que su ateísmo o su renuncia a la fe cristiana viene cuando me pasó algo y nadie me ayudó. Y nadie me entendió, me sentí solo y me fui. Y ya no creo en Dios porque nadie entiende lo que yo he vivido, nadie entiende lo que yo he pasado. Y así, y ni Dios además para colmo. Entonces, ese viene un problema serio, un corazón así, entonces, ¿qué va a hacer en Navidad? Pues va a armar pachanga, va a divertirse para tratar de pasar el momento bien. Y se entiende, porque si yo no creo, o he dejado de creer, o no estoy consciente, o no encuentro alegría en ese Dios que se acerca, entonces voy a tener que buscar alegría, momentos alegres. Voy a tener que divertirme de una manera en que yo pueda encontrar por lo menos un momento alegre, que cuando se acabe la fiesta se acabó todo. Vuelta al trabajo, vuelta al colegio, vuelta a las actividades y todo se acabó, incluso la alegría. Pero cuando celebramos la Navidad, cuando tenemos la certeza, entonces, primero, la Navidad es más sobria. La Navidad tiene que ser sobria, tiene que ser, quiere decir con esto, menos bullanguería, menos ruido. El ruido no nos deja escuchar a Dios. El ruido no nos impide encontrar el susurro que provoca la verdadera alegría, que es el susurro del Espíritu Santo. Cuando vamos descubriendo a Cristo Jesús, es necesario hacer esa experiencia. La experiencia esa la hizo el pueblo de Israel. Por eso el profeta Zofonía dice, alégrate, Dios te ama, Dios ha cancelado tu deuda, se acabó ya, se han acabado, se cayeron los que te tenían oprimido. Ajá, entonces claro, ahora viene la alegría. ¿Y qué pasó antes? Dios no había dejado de amarte. Porque no es, cuando me va bien que Dios me ama y cuando me va mal es que Dios me desprecia. No es así. A veces Dios corrige también. A veces el plan mío puede ser importante, pero es más importante primero el del otro. Yo tengo que aprender a no creer que yo soy el obligo del pensamiento de Dios. Yo soy amado por Dios. Pero Dios no me va a amar de manera tal que va a excluir a los demás. Dios nos ama a todos. Y en ese amarnos a todos, tenemos que encontrar esa unidad en la que podamos nosotros ser un pueblo que camina junto al Señor. En lugar de, en ese pueblo, querer buscar privilegios. Como nos pasa muchas veces aquí, yo tengo una botella, me quedo callado, me están pagando y yo estoy haciéndolo con el dinero del otro. Porque yo no estoy cobrando un dinero que me lo he ganado. Y entonces lo demás, ese pueblo tiene que caminar junto en todo lo cuanto va a hacer. Porque si no, de otra manera, no vamos a poder encontrar la verdad de la alegría. Tampoco puede encontrar la verdad de la alegría de una persona que vive en el pecado. Es decir, con esto que se regodea en el pecado. Que se goza en el pecado. Y es más, prepara el pecado bien. Y dice, esta noche sí que, y desde ya desde la mañana o dos días antes, está preparando ese pecado. Ese pecado es gozado, premeditado, con alevosía, como dicen por ahí. Esa persona es un profesional, podemos ser profesionales del pecado. Otra cosa es nuestra fragilidad, en la que sentimos nuestra debilidad. Y vamos necesitando cada vez más la mano de Dios que se nos tiende. Tampoco pueden sentir alegría los que han robado, los que se han enriquecido. Y van a pagar el arbolito y la fiesta de Navidad con dinero de otro. ¿Qué ocurre tanto aquí? Un país como el nuestro, en donde la corrupción ha permeado todas las áreas, los corruptos, los cuales hablaba el Papa Francisco. Los corruptos son verdaderamente una plaga. Y no pueden experimentar alegría, pueden fabricar diversión. Y lo hacen muy bien, y muy elegantemente. Porque aunque no sepamos, pagamos a alguien que nos enseñe, y hasta ponemos una cena que parecemos personas decentes. Lo importante es serlo. Lo importante es vivirlo. Y por esto, los corruptos estarán viviendo su alegría, su diversión. Los pecadores estarán viviendo su diversión. Ahora la verdad es que nos preguntamos, ¿y nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿En cuál de los bandos vamos a celebrar la Navidad? ¿En cuál de los bandos que vamos nosotros a encontrar verdaderamente la posibilidad de hacer una Navidad que le dé sentido a nuestra vida y a la de toda nuestra familia? Experimentar a Cristo Jesús, cómo comparte su vida con los hombres, Él se encarna y comparte su humanidad con nosotros. O sea, nosotros podemos compartir las cosas, y eso es importante, pero Él se compartió el mismo, se partió y se compartió Él mismo. Aunque Jesús nos invita también a partirnos nosotros mismos. Juan Bautista, al principio, como entrenamiento, dice, váyase entrenando, váyase, vaya comenzando a compartir. El que tenga dos vestidos, que le dé uno que no tiene, el que tenga comida, que haga lo mismo. Nuestro país es un país rico, en el que hay muchos pobres. Y esa es la gran pregunta y la gran paradoja. ¿Qué pasará aquí? Y entonces hay gente que deja de creer y dice, no, yo no creo, porque hay tantos niños hambrientos. Somos nosotros los que hemos fabricado a nuestros propios pobres, hemos fabricado la pobreza. No podemos echarle la culpa a Dios. Tenemos que entender esa realidad, porque a veces enfocando mal las cosas, no serimos, no lastimamos y no descubrimos al Dios que nos comprende, que nos ama y que nos invita a ser parte de la solución, no parte del problema. El que tenga dos túnicas, que le dé uno al que no tiene. Aquí hacemos lo contrario. El que tiene una túnica, le roba de mal la que no tiene al otro. Y eso es triste entonces. Porque de esa manera el reino de Dios no puede acercarse, no tiene espacio, no encuentra espacio en corazones duros. Y además no encuentra la verdadera alegría. En la parroquia el otro día hubo un bazar. Y se invitó a la parroquia a que se vaciaran los clósetes de ropa. ¿Cuánta ropa que está guardada en los clósetes que no se usa? Yo dije, mire, si usted tiene una ropa ahí que hace más de cuatro meses que no la usa, déla, entréguela. Que ahí lo que está es acumulando polillo. Un día se va a bañar sola y nunca nadie la habrá usado. Solamente usted una vez, como no le gustó mucho, le dejó ahí y como no la puede compartir, ahí se va a podrido. Sin embargo, invitamos a la parroquia, señores, eso fue precioso. Cuando yo contemplé después de dos semanas de pedir, las cantidades de fundas de ropa que llegaron ahí. Y no solamente esto, cuando se armó ese bazar, en ese barrio, fue un super bazar ese barrio, en donde se vendió la ropa a un precio mínimo y entonces ahí estaba la gente feliz. Había uno que llevaba su ropa y decía, ya tengo aquí toda la ropa de Navidad. Y fue fruto de alguien que la tenía guardada en el clóset. Y lo que para él era una ropa inservible, fue para este el motivo de la gran alegría. Y entonces el que dio la ropa se encontró feliz también. Y esa es la verdadera alegría, que no se va nunca. Y entonces en el bazar se acumuló un monto de dinero que era para la nueva comunidad. Al mismo tiempo, todo el mundo se encontró la alegría de encontrar ropa adecuada, porque era muy bella, mucha de esa ropa. Y también los que dieron encontraron la alegría de la que habla Juan Bautista, de la que en Navidad, de una manera particular, se puede encontrar. Encontrar esa alegría del dar, esa alegría de lo que te sobra. Piensa en lo que te sobra. Nosotros tenemos la mala maña de crear una Navidad sobreabundante en la que hay más de lo que nos hace falta. Una cena en la que se come más de lo que se necesita. Acabar una cena para decir, ¿qué es Artura? He comido lo que no va a comer en cinco días. Y para qué comer así, para qué, para qué hacer esto. ¿Qué es alegría? Porque aquellos que dicen barriga llena, corazón contento. Eso no, barriga llena, barriga llena. Entonces hay que tener cuidado con todo lo que se vive. Y algunos de los dichos nuestros a veces pueden ser... Es cierto que cuando uno ha comido, cuando uno tiene hambre, ha comido... Pero una cosa es la barriga llena de haberse saciado y otra cosa es la Artura que hace que uno se coma hasta lo que debía haberse comido otro. Esa es diferente. Y la Navidad estamos precisamente despilfarrando, comprando, gastando. ¿Cuánta gente que le han dado el salario de doble sueldo y ya? Ya está gastado. O lo están gastando ya. Y a veces pueden tener incluso necesidades profundas en la familia. Pero esa se va para mi Navidad. Y hemos hablado de mi Navidad, la hemos reducido a un dinero. ¿Dónde está mi Navidad? ¿Han oído ustedes? Mi Navidad. ¿Quién es el ser que cumple años? Cristo. ¿A quién es que tenemos que provocarle alegría? A Cristo. Por eso en el cumpleaños de Luis, de José, de Manuela, nosotros tenemos que venir a alegrar a Luis, a José o a Manuela. No es para nosotros satisfacernos. Es muy importante entenderlo así. Porque de otra manera, entonces nuestra fiesta es profundamente egoísta y mirándonos a nosotros mismos. Y no poniendo la mirada en aquel que es el verdadero protagonista de esta fiesta. Es el Salvador. Es su solidaridad. Y sobre todo su acción de negarse a sí mismo. Entonces, cuando alguien saca del clóset lo que le sobra, hace un poco de... se acerca un poco a Cristo. Prepara como Juan Bautista invita a celebrar la Navidad. Y eso demás, perdón, y con alegría. Porque el gaudete, el alegrados, el color rosado, significa que nosotros hemos hecho penitencia durante varias semanas, dos semanas, y todavía queda una más, preparando la Navidad. Pero hay un momento donde pare. Es como cuando usted está como caminando y de repente, haga una pausa, deténgase, mire para donde estamos yendo, alegrese porque la Navidad está cerca, y sigan después, el cuarto domingo, seguiremos todavía caminando rumbo a la Navidad. Pero lo importante aquí es entender que quien no ha preparado la fiesta, no va a alegrarse. Y va a tener que buscar sustituir. Va a tener que buscar los sustitutos de la alegría. Es a eso, a lo que yo le llamo, todo lo que vamos a buscar nosotros en Navidad. Fuegos artificiales. Explíquemelo. Usted sabe lo que cuesta en los fuegos artificiales. Segundo, usted sabe lo que queman cuando se usan indiscriminadamente. Y el sentido que tienen nosotros, es una sensación de fastuosidad. Así con todo. Con todo lo que se consume en Navidad, hacemos una fiesta que verdaderamente es un insulto a nuestra propia realidad. Es un autoengaño. Es engañarnos a nosotros mismos. Es tratar de adormilar nuestra conciencia para olvidarnos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como cristianos? ¿Y cuál es la responsabilidad como creyentes? Los pecadores le roban la fiesta a los que buscan celebrar. Y arrastran a los que buscan celebrar. Conozco muchas familias en donde va a haber muchos pleitos el 24 en la noche. Porque es una fiesta que va a ser patética. Van a estar celebrando a Cristo Jesús. Los que menos le van a hablar a Cristo Jesús, sino a una fiesta. Y los hijos presionando para que acabe esa fiesta. Porque ellos tienen otra fiesta. Ellos tienen otra fiesta. Y hay que salir rápido. Así que acaben rápido. O sea, hay una fiesta incluso tensa en muchos hogares. Es a salir a otra fiesta que tienen, a otro can que tienen. O sea, la Navidad se usa como un can. Y yo me quiero aquí meter en la piel de Jesús. ¿Cómo quiero que lo hagan pensando en el cumpleaños de ustedes? No sé. Que los papás de ustedes, cuando eran niños, imagínense, que les hubieran celebrado el cumpleaños a ustedes. Y ahí mismo decir, bueno, rápido, vamos a un cumpleaños, come el bizcocho, rápido. Porque me tenemos que ir. Y el muchacho, con el bizcocho, manchado el bizcocho todavía. Y los papás se fueron y todos se fueron. ¿Qué alegría podemos provocar en un niño? ¿Qué sensación podemos dejar? ¿Qué sensación le vamos a dar al niño Jesús? Que ha hecho todo el esfuerzo. Que ha hecho toda la acción solidaria de negarse a sí mismo. Ha hecho esa kénosis, como se dice en griego, esa negación de sí mismo, para hacerse hombre en Belén, encarnarse en Belén. Y allí en Belén lo dejamos. Nos vamos con los pastores a pasear. En lugar de estar, es triste. Y por eso, la Navidad implica una toma de conciencia de nuestra realidad. Y tenemos que ser conscientes. Y porque yo tengo mucho dinero, no tengo derecho a irme fuera, a pasear, a esquiar. No es así. No, yo tengo dinero, me lo he ganado y tengo que botar el golpe. Ajá. Y los demás que no tienen ni para botar el golpe, ¿qué harán entonces? ¿Qué haremos entonces? Entonces, aquí viene la dificultad de que la gente que tiene dinero y que cree que se ha ganado las vacaciones de Navidad, no celebra la Navidad o van allá a alguna misa allá para que no digan. Pero es importante con la comunidad. Cristo Jesús está convocando a su comunidad para que celebre, con lo que siempre se ha sentado a participar del banquete, de la cena del Señor, a participar en ella en Navidad. Navidad para mí es una fiesta muy particular. Y desde hace pronto, el 25, el 24 de la noche, hará cinco años de que mi madre partió de este mundo. Murió en la noche buena. Murió preparándose para ir a la fiesta. Le estaban buscando los vestidos, ella estaba inválida allá. Le estaban buscando los vestidos y ella murió allí. Como lo había dicho el médico que iba a servir, ya se lo había dicho siete años atrás. Y así murió. Y para mí fue chocante, porque ella se estaba preparando para una fiesta, pero ella fue invitada a otra fiesta, superior a una fiesta verdadera. Esa es la verdadera fiesta. Cada fiesta que en Cristo celebramos aquí, estamos prefigurando la fiesta del encuentro definitivo con nosotros. Por eso tenemos que preguntarnos, si estamos celebrando nuestras fiestas de manera tal que parece que estamos camino al cielo. Si estamos celebrando nuestras fiestas de Navidad de manera que parece que estamos pensando en la fiesta del cielo. Que no es aburrida, para nada, pero no necesita de mecanismos de diversión. No es tampoco triste, para nada. Ni tampoco es molestosa, para nada. Es la que da la paz, que no quita nada. La paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad, la ha venido a traer para aquellos que se alegran por el nacimiento del Salvador. Él está cerca, alegrémonos. Gaudete. Es una forma latina de decirlo. Es en latín. Alegraos en el Señor. Se lo repito, alegrense. Pablo nos dice, es obligado. Claro que es obligado. No obligado porque es con una regla, porque si no está alegre, porque no es la cara alegre. Está diciendo, Pablo, que tenemos motivos para estar tan alegres que no hay nada en esta tierra, ni acontecimiento de este mundo que no lo pueda quitar. Esa es la razón por la que él dice, alegrense. No se olvide del Señor. Alégrense. Si piensan en todo cuanto es el destino de gloria al que estamos todos nosotros destinados, no habrá nada en el mundo que nos pueda quitar esa alegría. Esa alegría es la alegría del Dios que está cerca, del Dios que está con nosotros, del Dios que nos acompaña y nos ama. El Dios que no va a retirar nunca su amor ni su misericordia de nosotros. Y en este año, hoy, en el día de hoy, en la tarde, se abre la puerta de la misericordia en la catedral. La puerta de la catedral, como en las catedrales del mundo entero, se abren las puertas. Y entonces, ahora, durante un año, aunque ya fue, el Papa lo hizo el día 8, el día 8 pasado, es el 13, hoy, en donde ahora todos los cristianos vamos a entrar a la puerta de la misericordia y durante un año vamos a estar gozándonos de la conciencia de que Dios ha tenido misericordia con nosotros. Alégrense, vayan a la catedral, no tienen que ser todo el mundo juntos el mismo día, pero vayamos durante todo este año a la catedral y hagamos esa peregrinación que nos recuerda, esa peregrinación que tiene como destino los brazos amorosos del Padre que con su misericordia nos recibirá un día al final. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a profesar nuestra fe juntos diciendo, Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación vamos del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en el tiempo de Poncio Pilatos padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y se subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo, Señor de amor de vida que procede del Padre y el Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Hermanos, ahora que esperamos con alegría, con gozo la venida de nuestro Señor imploremos con más fervor su misericordia para que así como vino a dar la buena noticia a los pobres de curar los corazones rotos así también conceda la salvación a todos los que la necesitan Para que la Iglesia, mensajera de Cristo en el mundo como Juan Bautista, sepa decir a todos con signos y palabras quien es la buena noticia de la salvación roguemos al Señor Te rogamos, óyenos Para que el Papa, los Obispos y cuantos ejercen un ministerio en la comunidad cristiana ayuden a todos los hombres a mantener viva la esperanza roguemos al Señor Te rogamos, óyenos Para que cuantos sufren a causa de la enfermedad de la miseria o de la soledad sientan en nuestra ayuda fraterna la cercanía del Dios con nosotros roguemos al Señor Te rogamos, óyenos Para que el Señor nos ayude a todos nosotros a permanecer en la verdad y a ser testigos creíbles de su amor roguemos al Señor Te rogamos, óyenos Pidamos al Señor por todos los aquí presentes y por todos los televidentes que participan espiritualmente en esta Eucaristía por todos nosotros que estamos necesitados de la misericordia del Padre para que podamos acogernos a ella y en ella encontrar la verdadera y definitiva paz roguemos al Señor Te rogamos, óyenos Dios Todopoderoso y Eterno que salvas a todos y no quieres que nadie se pierda escucha las oraciones de tu pueblo y concede que el mundo camine por tus sendas de paz y tu iglesia se alegre en tu piadoso servicio porque Jesucristo nuestro Señor Amén Puedes sentarse Si tú no vienes Jesús seguirán nuestros pecados ¿Cómo seremos los hombres una familia de hermanos? Si desde el fondo del alma Señor No nos amamos seguirán nuestros pecados Si tú no vienes Jesús seguirán nuestros pecados ¿Cómo podremos los hombres a la verdad abrir pasos? Si de apariencias vivimos Señor Ilusionados Ilusionados Si de apariencias vivimos Señor Ilusionados A ti se elevan hoy nuestras manos nuestra pobreza te presentamos Jesús que salvas no tardes tanto tu pueblo somos ya te esperamos Oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor necesita de tus manos este sacrificio para la valencia y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Amén Haz Señor que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega para que así cumplamos el sacramento que tú nos diste y se lleve a cabo en nosotros la obra de tu salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro a quien todos los profetas anunciaron la Virgen esperó con amor inefable de madre Juan lo proclamó y a próximo y lo señaló después entre los hombres El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando su alabanza Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo que será entregado por vosotros Dios del Universo Dios del Universo nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados Hacete esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Amén Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra reunida aquí en domingo día en que Cristo ha vencido la muerte con el Papa Francisco con nuestro exobispo Nicolás de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ayúdanos a encontrar siempre alegría en tu misericordia sobre todo en este día en que se ha abierto la puerta de la misericordia para toda nuestra arquidiócesis y todas las puertas de la misericordia en todas las catedrales del mundo de misericordia también de nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza juntos nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que has dicho a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceda a tu iglesia la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén mis hermanos y hermanas que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes dénse fraternalmente la paz podemos vivir en un mundo mejor porque con amor todo puede cambiar amor hay tanto amor que da no hay que temer amar no hay que temer amar cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros y danos la paz mis hermanos y hermanas aquí está Jesús el Señor el Cordero de Dios Él es el que quita el pecado del mundo y dichoso de nosotros los invitados a esta mes Señor Señor si no se tiene la iglesia en mi casa pero una palabra de tuya basará con la sanación cuerpo de la sanación Cristo me guarda para mí amén ven Salvador ven sin tardar tu pueblo santo esperando está el Dios de paz verbo divino quiso nacer en un portal Él es la luz vida y camino gracia y perdón trajo al mortal ven Salvador ven sin tardar tu pueblo santo esperando está por una senda oscurecida vamos en busca de la luz luz y alegría sin medida encontraremos en Jesús ven Salvador ven sin tardar tu pueblo santo esperando está ven Salvador ven sin tardar tu pueblo santo esperando está vino a enseñarnos el sendero vino a traernos el perdón vino a morir en un madero en un madero precio de nuestra redención ven Salvador ven sin tardar tu pueblo santo esperando está ven Salvador ven sin tardar tu pueblo santo esperando está esperando está oremos imploramos Señor tu misericordia para que esta comunión que hemos recibido nos prepara a las fiestas que se acercan purificándonos de todo pecado por Jesucristo nuestro Señor amén gracias por la presencia de todos aquí gracias por los televidentes que participan también de esta fe a través de la televisión que el Señor nos ayude en este domingo a encontrar la verdadera alegría que no se va nunca del corazón cuando conocemos al Dios de misericordia que en Cristo Jesús se acerca al mundo este día es un día para contemplar una Navidad nueva para prepararle nuestro corazón bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén nuestra celebración ha terminado podemos ir en paz queremos gracias a Dios escucha hermano la canción de la alegría el canto alegre del que espera un nuevo día ven canta sueña cantando vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos ven canta sueña cantando vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos de la alegría cantando en que los hombres se va a partir a su hermanos